El primero a tres lo metemos, eh. Nosotros vamos. Ey, ponelo aquí en la toma. Ponelo aquí en la toma. Milito, dale. El primero. Cali gordo, eh. Cali gordo, eh. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! 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 3-1-3 3-1-3 3-1-3 Pobre Azul Pará Pará Paz Pará 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 ¿Se nos sacan de bueno? ¿Qué pasó con el Alcalde? ¿Qué pasó con el Alcalde? Corten la cabeza. ¡Vamos! ¡Saram,Saram! ¡Bien~! ¡Bien, bien奏! ¡Bien, Roy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No tengo fuerza, no tengo fuerza, no tengo fuerza para apuntar. ¡No, no, no! ¡Le agarró el casco! ¡Le agarró el casco! ¡Le agarró el casco! ¡Estra es penal, eso! ¡Estra es penal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡32! ¡En penales! ¡En penales! ¡Juzo en esc Ellie! Que raro es show ¡10! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado de tuve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! ¡ kerácelo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ale Polito! ¡Ale! 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 ¡Ale Polito! 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 ¡ ¡Alto! 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 ¡Agustado! ¡Tive! ¡Tive! ¡A bonecha! ¡Fuera! ¡Feg verte! ¡Pate! ¡Pate! ¡Hates! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Yo soy de la primera! ¡Listo, Mati volví atrás! ¡El 9! ¡El 9! ¡El 9! ¡El 9! ¡El 9! ¡Dale chavo! ¡Dale Murray! ¡Dale! ¡Dale! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Dale! 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 ¡P帥! ¡Dale espacio! ¿Dale Schino no cambieneos cierto? ¡Cambial al Morbi! ¡Cambial al Morbi! ¡Fegaría volando a Jesús! ¡Estos gatitos! ¡Fegaría volando! ¿Fegarían... ¡Me cifre! ¡Dale, Sandy! ¡Dale! ¡Vamos de puesta! ¡Dale! ¡Vamos de puesta! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Limpiálo, limpiálo, limpiálo! ¡Hermana Lucas, Santi, hermana! ¡Fuerte, dale! ¡Fuerte, dale, dale! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Eso, que viene igual! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Número! ¡Pumplico! ¡Blanco, cheque, soy! ¡Bien! ¡Otra vez, dale! ¡Como siempre! ¿Está a la escuela, Nacho? ¡Viva la canchera! ¡Está a la escuela, Nacho! ¡Lacha llegó! ¡Llegamos, chaval, chaval! ¡Como siempre, chicos! ¡V婚, carcá, muézzo! ¡Vení. ¡Vení, carcá! ¡Arriba! ¡Número! ¡Porrique, vien, vieja! ¡Vorrique, vale! ¡Porrique! ¡Mariano! ¡Vení, Pase! ¡Ven azar, paja! ¡Ven! ¡Linchio, izon! ¡Ven, pay space! Dale cabellón Antes tienen que llevar a los que limpien Chico, antes Ellos quieren pescar Tienen que llevar antes a limpiar 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 ¡Acomoad la defensa! ¡Acomoad! ¡Ojo Morbi! Mónimo, Mónimo... ¡Dale Lucas! ¡Dale! Paniquémoslo, dale 4 para 1 91 Tira, fuera, tira, fuera Sí, 8 Dale, dale, dale ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Rápido! 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 ¡No hay reposición! ¡Buenísima, es buenísima! ¡Miren! ¡Nos andamos! ¡Mejor morda acá! ¿Cómo te quiero ahora? ¡Chuca! ¿Quién fue el mejor lugar de acá? ¡Las 6! ¡Los campos parados! ¡Los van a volver siempre para atrás! ¡Los culiados tienen que escapar uno! ¡No! ¡Los 6! ¡Los 6! ¡Muy bien! ¡Los cuadros está listo, Dude! ¡ácomodate, acomodate! ¡Los 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 Acomodate con ¡Vale, adelante! ¡Vale, adelante! ¡Val, adelante! ¡Ale, adelante! ¡Vale! ¡Reviimmse mago! ¡Doctor de sal! ¡Primeres crowds! ¡Dale! 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 ¡Duro ahí, duro ahí, duro ahí, duro ahí! ¡Gordo, acomodate para la vuelta! ¡Acomodate para la vuelta! ¡Mirá adelante, mirá adelante! ¡Acomodalo, Leal! ¡Armali, dale a! ¡Es verde! ¡Dano, no mires! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, ahí va, ahí va! ¡Seguí! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Liva, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Aplausos! ¡Bien! Gracias. ¡Acomodate! ¡Acomodate! ¡Salí a buscarlo! ¡Salí a buscarlo! ¡Salí a buscarlo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Dale, gordo. ¡Dale, gordo! ¡Dale! ¡Dale, gordo! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, cachorro! ¡Dale! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Izquierda, derecha, derecha! ¡Quedate izquierda! ¡Santi! ¡Déjate! 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 Tranquilo, tranquilo ¿Qué es otro? Bien cabeza Bien cabeza Dale, 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 dale Tiene presión ¿Qué es otro? ¡Acomodate de este lado, Morby! ¡Acomodate! ¡Ojo Choba! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale, hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Dale! ¡El blanco es mío! ¡El blanco después de acero, Nacho! ¡Aca es mío! ¡Este es mío! ¡Vení, vení! ¡Toma los sentidos! ¡Los vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Volvemos! ¡Aaaaaah! ¡Ale, Fede! ¡Federico, esa! ¡Qué impresionadora, Nacho! ¡Qué impresionadora, Santi! ¡Dale! ¡Vamos, Luis! Acomodate, gordo, acomodate, salí a buscarlo, salí a buscarlo, salí a buscarlo. Verde, verde, sí, eso es Choba. ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Eso es la presión! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien Chowin! ¡Bien Chowin! ¡Eso es! ¡Bien León! ¡Dale! ¡Bien Chino! ¡Bien, seguimos! ¡Bien Chowin! 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 Nacos en tierra ¡Solidio! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Feloc! ¡Feloc! ¡Bien! ¡Feloc! ¡Dale bonit! ¡Dale que lo metemos! ¡Dale! ¡Dale bonit! ¡Dale que lo metemos! ¡Número! ¡Número! ¡Dale! ¡De vuelta! aguanta están en contra esto están en contra están en contra No ¡Armate, armate, armate, armate! ¡Dale, moja! ¡Dale, moja! ¡Dale, moja! ¡Dale, moja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Santi, dale Santi! ¡ кадia! ¡Tas parando! ¡Te desinados! ¡Sí! ¡No, si lo ha caído ya no dé el bófilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Santi! ¡Dale Santi! ¡Para es un placer! ¡Fuera! 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 ¡Veo! ¡Seguimos aquí para el fútbol! ¡Fuera! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Bien, bien cabeza. Bien cabeza. Acomodalo, acomodalo Salí a buscarlo, salí a buscarlo Manos, manos, derechos Excelente, Juan ¡Bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Gonzalo fue abierto y volvió igual traerá para acá dale, dale, si dale acomódate ahora, acomódate mira adelante Santi, Santi, de tu lado ahí va, bien Lucho si señor, bien cabeza, bien ahí va, ahí va, dale, dale que se prueba ay, al chino le tiró hasta ahí ¡buena ventaja! aquí le va pesando chicha, me va presionando pasame la pelota ya salió con la campana ¿sale? salte con el lado ¿sale? un poco antes tengo mira ya pasaron ya está, ya está ya está ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Dale Matías Dale Paua Hacete una vuelta Dale Juego 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 ¡No se puede limpiar así! ¡Amarillo! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos a jugar al Santi! ¡Cachorro! ¡Cachorro! ¡Peditela! ¡Que venga, dale! ¡Pedite la vuelta! ¡Abri! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Pegí la cacha! ¡Pegí la cacha! ¡Pegí la cacha! ¡Sí! Venga chicos ustedton ¡No es malvado! ¡AmaÍ!Venga chicos vamos ¡V όモ es malvado! ¡Sale! ¡Sale Pachito! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, gordo! ¡Lucas! ¡Dale! ¡Chino, qué pasó! ¡Vamos, pala! ¡Vamos, pala! ¡Perdad, perdad! ¡Perdad, pala! ¡Perdad, turco! ¡Turco! ¡Turco! ¡Hay cambio! ¡Cae, corriquero! ¡Perdad, pala! ¡Perdad, pala! ¡Hay cambio! ¡Perdad, pala! ¡Vamos, pala! ¡Vamos! Pино, pala! ¡Pate como a, bro! ¡Loque, bloque, bloque! ¡C загulda! ¡Ruque, roque! ¡Vamos, pala! ¡No, estamos! ¡Vamos, pala! ¡Vamos, vamos! 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 Es un parque uno. ¡Bien! ¡Cambio! ¡Sacalo! 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 ¡Dale, dale! ¡Sacalo! ¡Bien, dale! ¡Fuerza! ¡Pato! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Dale Matías! ¡Vamos fuera! ¡Yo ponemos carajo! ¿Cómo? ¿Cómo va Pato? ¡Bien, ven, ven! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Dale littles, ¡arriba! ¡Mati, silenta! Bien, bien, bien Bien, salí, salí Bien, bien, bien Pasé a tomar las pranches ¡Dale! ¡Qué! ¡Mate, mate, mate! ¡Arriba! ¡Lempealo, lempealo! ¡Dale, forward! ¡Dale! ¡Ordenense! ¡Luca en velocidad! ¡Luca en velocidad! ¡Lukas! ¡Hay que romper la inercia! ¡Muy bien! ¡Bien, Lito! ¡Bien, dale, dale! ¡Dale, Leandro! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, Leandro! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Bien, dale, Chino! ¡Badol! ¡Cabezón, Padol! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Burado, Bórbolo! ¡Bien, Lito! ¡Bien, Lito! ¡Bien, Lito! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bandalo, Marcos! ¡Gosalo! ¡Bien, Lito! ¡Dame! ¡Bien, hasta! ¡Bien, Lito! ¡Bien, Lito!